Tengo chisme Ay, tengo tremendo chisme Ya está lista la escenografía de Alexis Valdés Hoy comienza el show de Alexis Que estuvo en el Pico de la Piragua Pues no sabíamos si iban a terminar o no en tiempo La escenografía Pues sabe que esa gente de Mega TV trabaja todo tarde y todo Pero parece que el fin de semana se pusieron ahí Y tengo un video paparazzi Que me llega del ensayo Que está teniendo lugar en este momento En Mega TV Para el estreno esta noche A las 10 de la noche Del show de Alexis Valdés El gran regreso A la pantalla De El Rey del Humor Cubano Miren ahí, miren ahí Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Como debe estar de nervioso Alexis Porque Alexis es de lo míralo ahí con la banda ensayando y todo Es de lo que le gusta verificar hasta el último instante Todo, que todo esté perfecto Es súper perfeccionista Y como se pone de nervioso Esta noche va a ser un éxito Lo único que no me gusta Y lo digo públicamente Hay que esperar el show Mañana le hago el recuento y todo Mañana analizamos todo Lo único que no me gusta Es que lo veo Como muy similar A lo que Alexis dejó Cuando se fue de Mega Es como la continuidad Del mismo programa De esta noche Tonight Con la banda El mismo espacio Bueno, hay que ver Hay que ver Yo creo que se la hicieron con los mismos materiales que la tenía antes Antes de que la desbarataran Una segunda temporada Bueno, también puede ser una segunda temporada en Mega TV Vamos a ver Vamos a ver Y mañana les cuento Mañana analizamos el show Todo lo que haya sido bueno, malo, regular Que seguramente todo va a ser bueno Porque el maestro Alexis Valdés es buenísimo Pero Me enteré ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Eh? Dime ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo te dé? Chisme, chisme, chisme Que la gente quiere chisme Chisme, chisme, chisme Que la gente quiere chisme Señoras y señores Bailey salió del estudio Al parecer Lo que me habían contado El Riffle y Rafa Que se ha creado entre Bailey Porque A ver Mega TV Es un canal Que no existe Prácticamente Eso no tiene contenido Eso no tiene nada Eso no tiene gente que lo vea Eso no tiene sponsor Eso no tiene nada La verdad Entonces El único que se ha mantenido Dándole un poco de rating El poco rating que tiene Mega TV Lo tiene gracias a Jaime Bailey Que es La atracción principal De Direct TV La razón por la que Direct TV Transmite a Mega TV Hasta Hasta la última vez que yo supe esta información Era así La única razón por la que Direct TV Ha aceptado transmitir un canal Que tiene cero puntaje de rating Es porque tienen El programa de Jaime Bailey Dentro de su programación Lo que le garantiza a Bailey Siempre Un poco de seguridad Porque Mega TV No quiere salir del aire En Direct TV Porque si sale del aire En Direct TV Se pierde la señal En Latinoamérica Y todavía van a vender Y todavía van a vender Muchos menos Sponsor Muchos menos patrocinios Que los que consiguen Habitualmente Porque tienen un departamento De venta De gente que no trabaja Para nada Que no vende Pero ni un chupa chupa En la puerta de una escuela Pero bueno Así son las cosas Como son del alma Hay lugares donde no importa Que entre dinero Lo importante es que salga Pues Jaime Bailey Al parecer Como se siente Con el peso Y la responsabilidad De haber mantenido Sobre sus hombros Viva la programación De Mega TV Con su espacio El show de Jaime Bailey Pues cuando llegó Alexis Valdés Que hizo el estudio Donde estaba Bailey Bailey dijo De aquí no me saca nadie De a mí de aquí No me saca nadie Y al parecer Al final de la jornada Ganó Alexis Tuvo que salir del estudio Lo metieron Para otro estudio Y ahora no se sabe Si Jaime Bailey Va a dar su bateo O no va a dar su bateo Si Jaime Bailey Cae en depresión Porque Jaime Bailey Cae en depresión Cada 24 horas Más menos Y Y Quizás Dice Bueno pues no voy a hacer Más mi show Vamos a ver Que pasa Porque si le ponen Escoger a Mega TV Entre Alexis Valdés Y Jaime Bailey Con quien se quedaría Mega TV Cuál de los dos Le va a reportar Más ventas Y más beneficios Al canal El gran Bailey Conocido en América Latina Y el Caribe Y el mundo entero ¿Eh? O el maestro Alexis Valdés Conocido En Europa Y América Que alguien me diga Que alguien me diga Yo voy a estar Sobre la pista Porque oye Lo bueno que tiene esto Es lo bueno que se va a poner Tú tranquilo Tú relajate Tú goza Amén